Ah, expulsado, se va a hacer por la amarilla, se ve expulsado No, 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 está en lo correcto la segunda amarilla, para mí Pero la primera La primera no sabemos por qué fue Bueno, payaso, les dije ¿El árbitro? Sí No Vamos a tener auxilio en la cancha, la gente está gritando de todo Se ve expulsado Rambo León, deja, lo mandan a las regaderas Y lo pierde para el partido contra vida también No podrá jugar contra vida, es una sensible baja para Patense Rambo León Mira, ahí están las cuestiones ¿Quién es el poseedor de la pelota? Les comento algo En la primera papeleta amarilla que le mostraron a Julio César Rambo de León Él le estaba solicitando a Cristian Altamirano Que se hiciera un poquito más hacia el frente Hubo...